¡SANGE SOMOS DE LIM PUETES! ¡SANGE SOMOS DE LIM PUETES! ¡Nicanos por que somos liberantes! ¡SANGE SOMOS DE LIM PUETES! ¡SANGE SOMOS DE LIM PUETES! ¡NICIOS DE LIM PUETES! ¡Nicanos sin que los ideales, ¡Para asistir a mi! ¡Nicanos sin que los cremas y los cremas! ¡Con que los cremas y los cremas! ¡Nicanos con los rivales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!